Creo que el juego será duro y rápido por la tradicional rivalidad entre estos equipos Será interesante ver cómo empiezan el partido Le arrebató el balón En este centro tienen una buena ocasión para abrir el marcador ¡Adentro! ¡Gol! ¡Lo hizo fenomenal! Es el gol inicial Diez minutos Buena oportunidad para conseguir empatar Parece que se decidirá por centrar ¡Aquí viene el tiro! ¡Gol! 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 ¡Aquí está el gol de la igualada! Raúl Bravo Ahí se lanzó imprudentemente El árbitro indicó tiro libre ¡Tarjeta amarilla! Entró al contrario sin alcanzar el balón Por lo que la decisión es probablemente Para mí por lo menos ¡Correcta! Si consiguen centrar bien podrían adelantarse en el marcador ¡Magnester Roy! ¡Há sido gol! ¡Há sido gol! ¡Es un gol increíble! ¡Pierden por un gol! La diferencia a su favor es muy pequeña 2 a 1 Se hace con el balón al hueco Al hombre libre Entrada antireglamentaria Tiro libre en una zona muy peligrosa ¿Quién lo tirará? Con efecto y divisiva portería El portero decidió que lo mejor era golpear el balón Así que habrá saque de esquí Otra ocasión de centrar La pone en el área ¡Casano! ¡Oh sí! ¡Entró, entró, 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 entró! ¡Gol! Esa entrada no fue falta según el árbitro Conservan el balón y la posición ofensiva es buena ¡Oh sí! ¡Entró! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Ahora tienen más posibilidades de empatar En el tiempo de descuento de la primera parte Eso se ve pocas veces ¿Podrán lograr la igualada? Acaba la primera parte Y ambos equipos se dirigen hacia los vestuarios Para sus habituales charlas En las que seguro tendrán muchas cosas que decir Y aquí El balón es suyo De repente la defensa queda muy dispuesta al desplegarse ¡Listo! El despeje del guardameta envió la pelota a córner El toque final en esa jugada Seguro que lamentará haber perdido esta oportunidad Han transcurrido casi 75 minutos de partido Aquí tienen la posibilidad de lograr el centro ¿Quién remata? Pueden enviar el centro de nuevo Se mete en la zona de peligro Entró un gran disparo Con el pie derecho Ya están igualados de nuevo Y anotó otro Roba la pelota y de repente el ataque Tiro libre a su favor en buena posición Dejará de escapar esta ocasión ¡Qué buen intento! ¡Uy! ¡Ese ha estado muy cerca! ¡Une tarjeta! El árbitro pita al final del segundo tiempo Con empate en el marcador Así que el partido entra ahora en la prórroga Vamos a buscar un ganador Ya ves Iñaki Han dejado para el final el gol del empate ¿Les saldrá un buen disparo? Están avanzando bien por la derecha Sin peligro Atrapó el portero Raúl Ronaldo Se mete en el área ¡Sí! ¡Adentro! ¡Gol! Una ventaja muy justa Ganan por 4-3 Ahí está Mista ¡Mista! ¡Golpeo en la madera! Robiño Y Emerson Beckham Ahí está Ronaldo Se adelantó ¡Aquí está el silbato final! Son enderrotados de aquí No me extraña que están decepcionados Tuvieron muy buenas oportunidades Pero la suerte no les favoreció En momentos cruciales del partido